Oye, me saludito aquí un videito corto, porque estaba viendo un video de Venezuela, analizando la situación allá, y no había visto, yo no sabía, el logo del Partido Socialista de Venezuela, el PSU, Partido Socialista Unido. Y cuando yo veo el logo, qué casualidad, que pensé que era el logo de la Alianza Izquierdista Socialista puertorriqueña, la cual siempre niega que es socialista, siempre dicen, ah, ya vienen con Cui y Venezuela, no, voy a venir con Francia y con Pakistán. Ok, no lo voy a decir yo, vamos a leer aquí lo que salió en Noti 1 hace un año. Mira que dice la izquierda dice los estadistas solo hablan de Cuba y Venezuela, Cuba y Venezuela, entre comillas. O sea, la izquierda, hagamos un logo idéntico a Venezuela, pero no me compare con Venezuela, que es que solamente me gustó el arte gráfica, es solo el arte. De verdad piensan que la gente es estúpida, entonces si son socialistas, dilo, hermano, y ya, gana la pelea justa, porque te voy a explicar lo que puede pasar. No vas a ganar, porque ya todos nosotros tenemos las ideas electorales, nosotros sí que no comimos cuentos con eso, no me la tuviste que traerla a mi casa, yo la preparé solo yo y hice todo. Pero si por manos del diablo se llegara en el poder un partido socialista y coge de pendejo a la juventud, yo te digo que tu preocupación no deben ser los políticos PNP, ellos no, porque ellos no van a hacerte nada. Preocúpate del pueblo, de verdad tú piensas que vamos a dejar un socialista allí como si nada pasara, de verdad piensa eso. Yo no sé, yo lo único que digo es que mi gente son socialistas, socialistas hipócritas, porque yo no admiro, pero yo respeto. Sí, yo soy socialista y qué pasó? Fantástico, yo soy capitalista y qué pasó? ¿Quién me va a decir a mí qué? Estoy esperando a ver quién me va a mandar a callar. Exactamente nadie. Mi gente son socialistas y lo ocultan, entonces manipulan a dos o tres tontos porque hay que arreglar esto, hay que cambiar esto desde Puerto Rico con todas las tecnologías del mundo. Súper bien, carros nuevos, chavos, compañías con dinero. La gente se queja y si tú le preguntas a un izquierdoso. Ok, explícame los problemas. Vamos, enuméramelo. Luma, 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 luma. Ya es todo. Yo creo que la luz en Venezuela se va más que aquí. Pero como hay cosas peores, pues nadie habla de eso. Pero aquí el capitalismo en Estados Unidos, en Puerto Rico, Estados Unidos, donde usted puede hasta criticar al presidente y no le pueden hacer nada. Pero sin embargo, quieren vivir como Venezuela. Yo no sé, yo sé ya por quién voy a votar. Tengo mi tarjeta, me inscribí, hice todo lo que tenía que hacer. Incluso mi dirección estaba en Trujillo Alto y me cambié para San Juan porque le voy a votar en contra del socialismo. Y esto no para aquí, porque las elecciones cuando se detengan, vamos a seguir porque ya vimos que esta gente no va a parar. Pues nosotros vamos a coger un norte y el norte es más dinero, más poder y mejor estatus y economía. Esto fue el Sinde Podcast. Hoy vamos a estar viendo el debate. Donald Trump está alante de las encuestas. Se le acabó el chiste a Kamala, 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 Kamala. Dinero y poder. Siempre acuérdate de eso. Recuerda que cuando la izquierda se queja no pasa nada. Cuando se queja la derecha, cambiamos el mundo. So disfruta el capitalismo. Disfruta la comodidad que vive. Ten cuidado que uno piensa que nada puede ser peor. Y la vida nos enseña. Que todo puede ser peor. So ten cuidado, analízalo con calma. Piensa inteligente. Y vota. Por cosas lógicas, no por un sentimiento. No vota porque no quiero resultado. Dámelo tangible, tangible. Quiero algo tangible. Sentimientos de niños. Nosotros somos adultos. Los adultos no vivimos pensando en que se oye bonito. Se oye bonito. Aunque pase hambre. Aunque esto se oye bonito. Entonces el tipo va a todas las entrevistas y lo niega. Si eso es tan bonito. ¿Por qué le da miedo aceptarlo? Yo soy capitalista y te lo digo a los diez vientos. Y a mucho orgullo. Me encanta el billete. Me encanta el billete, la tecnología, estar bien, el poder, el dinero, la fuerza. Y no lo veo como que era este. No, quiero ser el más débil. No, es que yo quiero. Yo me levanto y digo, ay Dios, hazme más débil cada día. Hazme más débil, más tonto y más pobre. Así es. Eso es lo que yo le pido a Dios todas las mañanas. Yo no sé qué es lo que tú le pides. Pero yo le pido a Dios ser más pobre, más tonto y más imbécil todos los días. Lo dije sarcásticamente, por si acaso. Yo le pido a Dios ser más fuerte, más poder y tener más cosas. No menos. Pero como la mediocridad. ¿Sabes? Parece que es como que la moda. Pues la moda de los débiles. A mí no me importa que me digan macharrar, macharrista, a fuego abusador, que se joda. Soy abusador antes de ser un perdedor. Antes de ser débil. Soy fuerte todos los días del mes. Los veo en la noche en el super debate que vamos para encima. No es que vamos a derrotar la izquierda. Es que las vamos a enterrar. ¡Bum! Los veo en la noche. Y acá.